La visita de Nancy Pelosi a Taiwán ha generado muchísimo ruido en el mundo y una durísima reacción de China sobre Taiwán. Este jueves, por ejemplo, lanzó maniobras militares de fuego real, maniobras que no se habían visto en décadas alrededor de la isla, en una demostración de fuerza real, con fuego, enseñando enojo, enseñando los dientes, preparándose para una guerra real. Pekín considera a la isla parte de su territorio. Hay una disputa ahí. Nancy Pelosi aseguró que su presencia física fue para dejar claro de forma inequívoca que Washington no abandonará a Taiwán. En tanto, Taiwán aseguró en un comunicado que sus fuerzas se preparan para un conflicto pero que no lo buscan. Lo cito, el Ministerio de Defensa sostiene que mantendrá el principio de prepararse para la guerra sin buscar la guerra, con la actitud de no escalar el conflicto ni causar disputas. Es claro, el posicionamiento de Taiwán. Y es que algunas de las maniobras se están haciendo a 20 kilómetros de las costas de Taiwán. Y estas seguirán hasta el domingo. Estos ejercicios militares por parte de China no tienen precedentes. Y por primera vez vuelan misiles sobre Taiwán. Tapei condenó los planes y advirtió que amenazan la seguridad de toda Asia Oriental. Algunas de las áreas de las maniobras chinas violan las aguas territoriales, afirmó ayer miércoles el portavoz del Ministerio de Defensa, Sun Li Fang. En tanto, el grupo de los siete países más industrializados condenó los planes de China y señaló en un comunicado que no hay justificación de usar una visita como pretexto para una actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán. En tanto, Pekín defendió los ejercicios, así como otras maniobras realizadas en los últimos días alrededor de Taiwán como justos y necesarios y culpó a los Estados Unidos y aliados de la escalada. Jack Sullivan, alto funcionario en materia de seguridad nacional, ha calificado como irresponsables las maniobras militares emprendidas por China y advirtió sobre el peligro que de la situación se salga de control. Y para acabarla de amolar, los misiles balísticos chinos habrían caído en aguas de Japón. Japón ha presentado ya una protesta ante China a través de canales diplomáticos, calificando el incidente como un problema grave que afecta nuestra seguridad nacional y la de nuestros ciudadanos. Y es que algunas islas del departamento de Okinawa en el extremo sur de Japón están a muy pocos kilómetros de Taiwán. Hay que calmar los ánimos. Luego de la visita de Pelosi, los miembros que lo acompañan volaron a Corea del Sur y bueno, han visitado ya varios países, Malasia, Singapur, y realizarán una última parada en Japón. La visita de Pelosi evidentemente enojó a China. ¿Y qué dice México? El ciudadano presidente le preguntaron en la mañanera de este jueves, hizo un llamado a que todos los países del mundo se comprometan a no apostar a las guerras bélicas y comerciales y pidió a los países del mundo formalicen una tregua de cinco años, dijo, para poder enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania. La postura de nuestro país, agregó el presidente, es que no haya guerras, que se busquen acuerdos mediante el diálogo. Así las cosas de este asunto de la visita de Nancy Pelosi.